¿Qué es lo que tratamos de ayudar a la gente en cuanto a todo tipo de trámites, sea DNI, ANSES, PAMI, registro de personas, pueden venir a retirar las partidas, todo lo que sea de provincia. La partida es muy importante porque ha tomado una importancia tal que el significado es que la gente cuando va a hacer un trámite por la luz o por el gas le piden el título de propiedad y no lo tienen, ¿es así? Es así. Y las partidas te ayudan a que se hacen las actas actualizadas para que puedan hacer todo tipo de trámites. Entonces eso se pide a la plata y en una hora, dos horas, acá te la dan y bueno, ya con eso ya podés empezar. Puedes iniciar el trámite para el servicio. Para el servicio, sí. Qué bueno, esto se empezó a implementar hace poquito. Hace un tiempo ya que estamos, en realidad ya va a ser hace dos años. Bueno, también está lo que es tarifa de luz. Se pueden hacer la tarifa social trayendo la boleta y te entregan focos de luz de bajo consumo. Y perdón, Evelyn, el trámite de tarifa de luz es también para que tengan una tarifa especial, ¿no? Claro, claro, se les hace un descuento en eso, en lo que es la luz y el gas. Después está salud, que están los médicos firmando libretas, todo lo que es vacunación, está acceso de justicia, que la gente pueda acercarse a asesorarse con todo lo que puede ser un divorcio, alimentos por los chicos. Situaciones sociales, digamos. Sí, 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 sí. Vemos que hay móviles también de ANSES, aquellos que tengan algún problema con su jubilación. Todos pueden venir, hacer la consulta, todo trámite de ANSES, sea asignación, pensión. ¿Cuánto tiempo van a estar acá ustedes? Y toda la semana. Se trabaja de martes a viernes de 9 a 14. Esto es Plaza La Manuelita, ¿no? Sí, Manuelita. La dirección es... Tupac Amarú y Casa Cuberta. Sí. Estamos cerca de Julián Martez, perdón, de Blasco Ibáñez. Sí, sí. No soy de acá, pero bueno, más o menos. Evelin, te agradecemos mucho por todo esto. Gracias a ustedes por venir y, nada, acompañarnos en lo que es la publicidad y que la gente se pueda enterar de que, nada, estamos acá tratando de solucionar el problema al vecino. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.